Mire, precisamente en Goaxaca intentan recuperarse del paso del huracán Ágata. Protección Civil del Estado confirmó que hasta el momento han recuperado los cuerpos de nueve de las once personas que murieron por el desbordamiento de ríos y deslizamiento de laderas. Dentro de los cuerpos está el de la niña de 11 años y un niño de dos que fueron arrastrados por la corriente. Las autoridades continúan el recuento de los daños en 25 municipios en la zona de la costa. El general Luis Cresencio Sandoval, el general secretario de la Defensa Nacional, anunció que ya empezaron con el puente aéreo, ya están mandando víveres, plantas potabilizadoras que son muy importantes. Así que están atendiendo esa zona en donde desgraciadamente todavía siguen una gran cantidad de personas desaparecidas, además de las once personas confirmadas que perdieron la vida.